Vida Church te invita a su Congreso de Mujeres 2019, Extraordinaria, los días 25, 26 y 27 de octubre. En concierto, René González. En la palabra, Apóstol Yolanda Quiñones, Pastora Marilín Rivera. En la alabanza, Lavanda de Vida Abundante. Con la pastora anfitriona, Mirta Coyoca. Además, talleres con temas de interés para la mujer y un desfile de moda el sábado 26. Serán días de victoria y fortalecimiento espiritual para cada mujer. Recuerda, eres extraordinaria. ¡Regístrate ya!